Quizás la más esperada de todas las despedidas se trata de Juan Diego Vásquez que hoy está en su última sesión de la Asamblea de Diputados porque él dijo que él no iba a repetir, que esa era una de sus promesas, que él solo iba a estar cuatro años y se iba y lo está cumpliendo. Esta Asamblea es el foro político de debate nacional que debe fortalecerse y mejorar ampliamente, señaló el diputado Juan Diego Vásquez durante la última sesión ordinaria del Pleno. Escuchemos las palabras de despedida de Juan Diego Vásquez. Quiero hoy desde esta tribuna despedir lo que han sido casi cinco años de mi labor como diputado, representando desde esta silla, que es una silla que le pertenece al país y al pueblo de San Miguelito, decir que por supuesto hubo aciertos como hubo desaciertos, que por supuesto hubo oportunidades enormes de crecimiento, pero que este diputado que les habla vino cada día a trabajar pensando en cómo construir país. En uno de los mejores diputados de la historia de Panamá, tengo que decirlo, uno de los mejores. Tiene que estar en el top 10 de los mejores diputados que tuvo Panamá en su historia. Sin mirar banderas políticas, sin mirar celos políticos, pero con las ganas de un país que desafiara la pobreza y que lograra mejores oportunidades para todo el mundo. Me voy con una larga lista de pendientes. Entre esos, el reglamento de la Asamblea, que la mayoría de este Parlamento decidió, hoy cerrando ya nuestro periodo, presidente, no debatir. Porque prefieren mantener en el pasado, en la opacidad, en el oscurantismo, en las malas prácticas a esta Asamblea que debe representar al pueblo honesto, noble y trabajador, al pueblo panameño que nos ve y nos escucha. Pero pese a eso, presidente, yo me voy con el sentimiento del deber cumplido. Porque cada día que vine hice lo posible, sin desearle el mal a nadie, sin odios, sin pasiones, tratando de construir un mejor país. A aquellos que me permitieron aprovechar este tiempo para construir relaciones, se los agradezco. A los que no, también. Porque aquí se prende a saber con quién sí y con quién no. Y yo me voy, presidente, diciéndole al país, esta Asamblea, la Asamblea Nacional, es el foro político de debate nacional, que debe fortalecerse y mejorar ampliamente. Pero esta Asamblea y su membresía, si no se transforma para cumplir con los clamores ciudadanos, va a seguir enfrentando las amenazas de quienes pretenden cerrar y acabar con este diseño de gobierno. Y yo los puedo entender. Porque esta Asamblea, lamentablemente, poco, no nada, pero poco, le ha cumplido al panameño. Y por eso entiendo el sentimiento. Les agradezco por el tiempo, por la paciencia, tal vez, presidente, que me han tenido que tener, pero yo he venido a representar el sentimiento de miles que me votaron para estar aquí y de miles que no tienen voz. Muchas gracias y Dios les bendiga a todos. Quiero hoy, desde... Conmovedor. Me emociona. Porque yo me veo ahí. Yo me veo ahí como Juan Diego Vázquez. Todos los días. Sin faltar un solo día al trabajo. Porque lo he hecho a lo largo de mi vida, dándolo todo, siempre siendo una persona muy apasionada con todo lo que hago. A niveles prácticamente enfermizos. ¿Verdad? Dando el 100% y más allá por cada cosa que hago en mi vida. Y es lo mismo que hago aquí en el canal You Know. Mira la cantidad de videos que tenemos. Y subimos diariamente. Es mi esfuerzo, es mi amor, es mi pasión por dar lo mejor de mí siempre. De verdad me emociona. No porque se va. Sino porque necesitamos en este país más diputados así. Para volver a creer en la asamblea. Porque la asamblea no tiene la culpa. Los que están dentro de ella son los culpables. Definitivamente se nos va uno de los 10 mejores diputados que ha tenido Panamá en la historia. Yo tengo que decir, por ejemplo, que en esa misma lista pongo a Azulay Rodríguez. Muchos van a estar en desacuerdo. Pero cada uno con su estilo y a su manera. Yo también la pongo ahí. Bueno, porque es lo que me ha tocado ver. Diputados con carácter, dándolo todo. Entonces, y que han cometido errores. Porque Juan Diego también ha participado en proyectos de ley que no estoy de acuerdo. Entonces, nadie es perfecto. Pero de verdad, excelente labor por la de Juan Diego Vázquez. Y bueno, a tomar una buena decisión el 5 de mayo. Para que no, para que la asamblea, el panameño pueda volver a confiar en ella. Porque diputados como él, uno, por lo menos, da esperanza de que puede ser mejor. You know, bravo.